Buenos días a todos los periodistas y a la comunidad en general. Y para comentarles hoy desde la Dirección de Patrimonio que comenzamos un trabajo de rescate del Caraí Octubre, que es una tradición que es milenaria y que viene de generación en generación. Y vamos a trabajar desde esta dirección para hacerla más visible y también fortalecer esta tradición que está también en cada barrio, en cada familia. En el Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue declarado en el año 2003, como para empezar a trabajar las tradiciones. La pregunta era, ¿cómo trabajamos las tradiciones? Desde ahí, en una convención de la UNESCO, surge el Patrimonio Cultural Inmaterial y que específicamente lo empezamos a trabajar en el día de la fecha, primero de octubre, y que llevará su tiempo porque es un trabajo con la comunidad. Así la participación comunitaria. Bueno, el Patrimonio Cultural Inmaterial son expresiones de la comunidad, tradiciones, danzas, formas de ser nuestras, que es lo más rico que tenemos en la comunidad, porque es la forma de ser iguazuense, la forma de ser misionero, y la forma de ser de nuestra región, de la región de las misiones donde estamos en este momento. Y el Carahí Octubre, que se celebra hoy, es una tradición justamente de toda la región en la que estamos, de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, que está también en Paraguay. Entonces, forma parte de nuestra identidad, de nuestra forma de ser. Como dirección de patrimonio lo que hacemos es acompañar a la comunidad, como decía la directora, en este caso en Iguazú hoy hay la cooperativa de guías del Iguazú, organiza acá en el centro, que está Cocinando Yo Pará, y también ahí en Villanueva, ¿no es cierto? En Villanueva, que se está haciendo y se está vendiendo la comida a la comunidad de San Cayetano. Y seguramente hay muchos hogares donde también sigue esta tradición, la siguen fomentando. Entonces, lo importante es que no nos olvidemos de esta tradición, que la sigamos practicando, y bueno, eso es lo que desde patrimonio hacemos, es visibilizar esta tradición, y como también se hizo con el reviro, con la fiesta del reviro, es decir que sí esto es patrimonio cultural inmaterial, ¿no Jorge? Sí, como decía Laura, el patrimonio cultural tiene sus expresiones, bien lo decía el arquitecto Moreno en la última visita, no se puede disociar el patrimonio material de lo inmaterial, los objetos, lo concreto de las prácticas, los saberes, esas tradiciones que tenemos en Iguazú, que tenemos en el Alto Paraná, y una de ellas es el Caraí de Octubre, que junto a otras forman parte de ese patrimonio nuestro, y que bueno, como dirección tenemos la misión de salvaguardar, de rescatar, de proteger, y el trabajo, este trabajo que comienza hoy de manera pública, tiene ese objetivo, con un registro que está establecido y está consensuado, son formas de registrar el patrimonio que son bajadas o están planteadas por la UNESCO, con las comunidades, de manera tal que ese trabajo es un trabajo minucioso y un trabajo con la comunidad amplio, donde necesitamos de la participación de la comunidad, y bueno, para mantener vivo ese patrimonio, que es nuestro objetivo. Bueno, como tenemos que trabajar con la comunidad, es que tenemos también la visita hoy de una vecina, hija de pioneros, que en su hogar recibió este patrimonio inmaterial, que viene desde su abuela, así que la vamos a escuchar a Nidia. Muy buenos días, y bueno, voy a compartir con ustedes lo que mi abuela me contaba cuando era pequeña, entonces me decía que Caraí de Octubre es un viejito, con un sombrero grande, con mucho vello en el tórax, y que traía una bolsa alpillera llena de miseria atrás de él. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una comida, como hacía mi abuela, en una olla muy, muy grande, y ponía de todo, locro, yopará, que era un locro, también le agregaba poroto, todas las verduras, una olla que parecida al locro, pero yopará significa muchas cosas, verduras, zapallos, zanahorias. Ejo que ya era ahí, este Caraí de Octubre, teníamos que echarlo, porque traía miseria. Por lo tanto, esa comida, que hacía grande, grande, abundante, era para invitar a todos los vecinos, a quien quiera participar, para echar la miseria de la casa, para echar todo lo malo, porque él simbolizaba la miseria. Por lo tanto, mi abuela, con un revén, que así grande, pegaba así, terejó, carayotir, vaya, carayotir, afuera, afuera. En esta casa hay comida para todos, nada de miseria, prosperidad, prosperidad, abundancia, afuera, afuera.